¿Quién de regreso? Sé que no dormí en la casa Así es, dormí en otro lado Mire, sé que es mucho pedirle Pero debería comportarse como una señora No olvide que es la esposa de mi padre La señora San Román No lo olvido ¿Algo más? Sí, sí, quiero recordarle que está viviendo en la casa Que era de mi madre Y por desgracia, pues, también lleva su apellido Así que, haga un esfuerzo Compórtese No nos avergüence más Eso es todo Y yo que pensé que a partir de hoy Esteban y yo empezaríamos una nueva vida Qué ilusa fui ¿Entonces pasaron la noche juntos? Sí, padre Muy bien, ¿no? Son marido y mujer De todas maneras me arrepiento Por haber sido tan débil Por haberle creído Esta mañana Cuando más felices estábamos Se apareció Ana Rosa Con la llave de la habitación en la mano Ay, ¿qué hacía esa mujer ahí? No se da cuenta, padre Ana Rosa y Esteban se han estado viendo ahí Mientras que yo ingenuamente pensaba Que ese lugar estaba reservado solamente para nosotros dos Ay, hice mal No debí permitirme ser mujer Debo ser solamente madre Debo concentrarme solamente en mis hijos Y olvidarme de Esteban para siempre Es mi enemigo Y así debo creer Esteban es mi enemigo ¿Cómo te sientes? Físicamente bien Pero de ánimoso estoy fatal ¿Sigues decidida a no buscar a Héctor? Sí, María Él está convencido Que el hijo que espero No es él Que lo engañé con Greco Dios mío Tú no te preocupes por nada Yo te apoyo en lo que decidas Tienes que ser muy fuerte Por esa criatura Que crece en tus entrañas Sí, María Voy a ser fuerte Quiero ser tan fuerte como tú Te lo prometo Siempre contarás conmigo No lo olvides Aunque no sé qué le voy a decir a mi hijo Cuando me pregunte por su papá No pienses en eso ahora Sí, tienes razón Además, no soy ni la primera Ni la última madre soltera Voy a ser padre y madre para mi hijo En el mundo hay muchas mujeres Que solas han sacado adelante a sus hijos Si ellas pueden Yo también voy a poder, María Esteban ¿Cómo está Ana Rosa? El doctor está con ella A ver Por favor, explícame ¿Cómo es posible que Ana Rosa Se haya intentado quitar la vida? Tú la conoces mejor que nadie Sabes que Ana Rosa no está bien Ella nunca antes había tenido este tipo de problemas Perdóname que te lo diga, Esteban Está comprobado que todos los trastornos de Ana Rosa Sucedieron cuando tú la dejaste plantada Para casarte con alguien Y además Sufrió tanto, te lo dije Que perdió a ese hijo que esperaba Ya, ya, tú y yo Por favor No hace falta que me lo repitas Ya vas a ser culpable, me siento Bueno, pues Está bien Lo hecho, hecho está Y ya no podemos cambiar el pasado Lo único que te pido Por favor No la abandones, Esteban Ana Rosa te necesita Y te necesita mucho Lo sé, Daniela Sé que Ana Rosa me necesita Solo por eso he permitido Que nos sigamos viendo Su necesidad de mí Se está volviendo un problema Un problema Gracias Ahora voy a buscar al doctor Que la está teniendo Será que Ana Rosa Va a terminar como su madre Ya estoy aquí En cuanto Esteban me avisó Salí para acá ¿Cómo te sientes? No te preocupes No fue nada ¿No fue nada? ¿Intento de suicidio No fue nada? Por favor No fue más que una farsa, tía Me corté muy superficialmente Yo misma llamé A la recepción del hotel Haciéndome pasar Por otra huésped Para que vienen A rescatarme Con tu antes Fuiste capaz De todo Ya te dije Con tal de salirme Con la mía Soy capaz de todo Sí, ya lo sé Eso es lo que más admiro De ti, Ana Rosa Tu fortaleza Tu tenacidad Todo es parte De un plan Ya te dije Que no descansaré Hasta alejar A Esteban de María Y lo voy a cumplir Ven Déjame contarte Cómo ocurrieron las cosas Estoy segura Que te vas a reír Un buen rato Ya lo verás ¿Qué te pasa? Pensaba... Pensaba en la muerte de mi madre Recordé cuando Esteban me confesó que la habían asesinado Fue un golpe muy fuerte para mí Leonel Ya te lo dije No te sigas envenenando No te atormentes con lo mismo Es que no puedo evitarlo Es algo más fuerte que yo Sé que no tiene sentido Guardarle odio y resentimiento A una sombra ¿A una sombra? Mientras no se descubre el verdadero nombre del asesino No le puedo poner un rostro El asesino está entre los que fuimos a aquel viaje Aunque yo estoy seguro de la inocencia de Esteban No deberías estar tan seguro Una parte de mí quisiera creerlo Pero la otra se revela Y lo señala como principal sospechoso No No, eso no es posible Me niego a creer lo que dices Está bien como tú quieras Pero cuando le pongas rostro al asesino de tu madre Quizá llegarás a preferir no haberlo sabido nunca Nunca Leonel Siempre temí el momento de que te enteraras De que yo había sido acusada de matar a Patricia Cada vez que lo pensaba Le pedí a Dios que me ayudara a conseguir tu perdón No tengo nada que perdonarte, María Yo sé bien que eres inocente Que pagaste una condena que no te correspondía Y ojalá que pronto llegue el día que limpies tu nombre Y te puedas presentar entre Héctor y Estrella No como su madrastra Sino como lo que eres Su verdadera madre Lamento haberte hecho esperar, Gerardo No te preocupes No quise moverme de aquí hasta no verte Quiero decirte algo muy importante ¿De qué se trata? Pensé en ti toda la noche, María Igual que tantas otras veces No puedo luchar contra este sentimiento Te amo, María Mi viaje no es solamente por negocios Vine para estar cerca de ti Para intentar ganarme tu amor Para convencerte de que me correspondas No he podido olvidarte, María Te juro que no he podido Divórciate de Esteban Y cásate conmigo ¿Cómo se atreve a engañar a mi padre? Héctor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los descubrí, papá María y Gerardo son amantes No, no No, estás equivocado No, papá No estoy equivocado Ustedes son amantes No lo nieguen ¡Son amantes! No tienes ningún derecho a hablarme así Has debido, Héctor ¿Y? No me cambia el tema No estamos hablando de mí Usted le estaba hablando de amor ¿O qué? ¿Lo va a negar? Aunque sea cierto Incluso no prueba nada de lo que dices Papá Me sorprende la sangre fría ¿Qué tienes? Es obvio que ellos se entienden Aunque tú no lo quieras aceptar Por favor, papá Por principio tú estás bebido Pero aunque no fuera así Yo tengo la conciencia tranquila Vamos a mi oficina, Héctor Tú y yo tenemos que hablar Pero papá, por favor Vamos a mi oficina María No sabes cómo lamento este mal momento Es que No debí hablarte aquí de mis sentimientos No te preocupes Haga lo que haga Héctor y Estrella siempre me van a considerar la peor de las mujeres María ¿Por qué te casaste con Esteban? ¿Por qué te uniste a un hombre que ya estaba fuera de tu vida? ¿Por qué lo hiciste? Es difícil de entender Pero hay varios motivos que me hicieron unirme a Esteban Motivos importantes Muy importantes ¿Cuáles son esos motivos? Te prometo que cuando llegue el momento te los diré Te lo prometo Para mí es evidente que no te llevas bien con Esteban Bueno, de otra manera me habrías avisado de tu boda Se te notaría emocionada al hablar de él No puedo negarte que nuestra relación es muy tensa Sobre todo Porque sospecho que él puede ser el culpable de la muerte de Patricia No, bueno, es que no debe ser fácil vivir con alguien que es sospechoso de un crimen Del cual te acusaron a ti y tú no lo cometiste María ¿Qué va a pasar si Esteban resulta ser el culpable? María María, yo te amo Y sabes que estaría dispuesto a cualquier cosa por ti Entonces Sigue siendo mi amigo No puedo verte de otra manera, no puedo No No me daré por vencido Lucharé por ti Por tu amor Tú y Esteban no pueden estar juntos La duda Los separará tarde o temprano María, a mi lado puedes ser feliz Insisto Divórciate de Esteban Cásate conmigo